Bueno, tenemos una urna con cuatro bolas rojas y dos bolas azules, ¿vale? Sacamos una, no, sacamos dos bolas. Entonces, calcula la probabilidad de que sean las dos iguales, sean las dos distintas, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Si sacas dos bolas, esto quiere decir que no hay reemplazamiento, es decir, sacas una, la miras, la dejas fuera y sacas otra. Yo lo que hago es dibujar la urna inicial. Y digo, cuatro rojas, una, dos, tres y cuatro. Y dos azules, una y dos. En la primera sacada, la probabilidad de que sea roja es dos sextos. Y de que sea, perdón, cuatro sextos. Y de que sea azules, dos sextos. ¿Cómo me queda la urna después de sacar esas bolas? Yo vuelvo a dibujar la urna y dibujo las bolas que hay. Si saco una roja, me quedan dos azules y tres rojas. Y si saco una azul, me quedan una azul y cuatro rojas. Y ahora, al sacar la segunda, la probabilidad de que sea roja es tres de cinco y de que sea azul es dos de cinco. Y la probabilidad de que sea roja es cuatro de cinco y de que sea azul es una de cinco. Así que puedo escribir las probabilidades de que me salga. Roja la primera y roja la segunda. Sería cuatro sextos por tres quintos. De que me salga. Roja la primera y azul la segunda. Cuatro sextos por dos quintos. De que me salga. Azul la primera y roja la segunda. Dos sextos por cuatro quintos. Y de que salga azul la primera y azul la segunda. Dos sextos por un quinto. Esto sería. Doce partido treinta. Ocho partido treinta. Ocho partido treinta. Y dos partido treinta. La suma de todas las probabilidades tiene que ser uno. Doce más ocho veinte. Veintiocho treinta partido treinta es uno. Así que vamos bien. Y ahora me piden la probabilidad de que las dos sean iguales. ¿En qué caso las dos son iguales? Pues en este. Iguales. Y en este también son iguales. Entonces la probabilidad de que sean iguales. Es la suma de esas dos ramas. De que sea roja y roja. Y de que sea azul y azul. Catorce de treinta. La probabilidad de que sean distintas. De que sea una roja y otra azul. Es. Este y este. Es decir. Ocho de treinta más ocho de treinta. Dieciséis de treinta. Lógicamente. Porque tiene que ser uno. Menos la probabilidad de que sean iguales. No. Hay. Cuatro rojas y una azul. Cuatro de cinco. Puedo seguir calculando, por ejemplo, la probabilidad de que haya dos rojas. La probabilidad de que las dos sean rojas es esta. Doce de treinta. La probabilidad de que haya una roja nada más. Sería la probabilidad de esta más la de esta. Ocho de treinta más ocho de treinta. Dieciséis de treinta. Y la probabilidad de que no haya rojas es que las dos sean azules. Dos de treinta. Que si te fijas también suma uno. Es lo que dije ayer. Que vas a ver el año que viene como probabilidad binomial. Que si me es masal. Ocho de treinta. Pues tu te fijas en el año que viene cada vez más bicicles.